Pues ahí está amigos, llegamos por fin a la zona prometida, este paraíso oculto aquí en Matatlán, Jalisco Podría ser aquí el tramo más peligroso por la caída, pero es que también abajo puede ser una caída quizás no tan fuerte, pero una caída más larga Tenemos que ir con las manos totalmente libres, para que vean ustedes ahorita cómo tenemos que bajar ahí Déjenme darle unos jalones a la cuerda Pero lo que no vio es que hay mucho musgo y se puede patinar Miren, que hay que volar, ya les dije La Llorona, Matatlán, Jalisco En varios capítulos anteriores les he mostrado distintos lugares de la barranca Pero nunca les había mostrado los paraísos escondidos que tiene este lugar Muchos de ustedes dirán, ¿cómo es posible que yo no conozca este lugar? Ah, pues bien, es que este paraíso queda a varios kilómetros de la zona de Huentitán Río arriba, por el río verde, hasta el poblado de Matatlán Para mi gusto, la ruta más divertida en el senderismo, en la gran barranca Acompáñame a esta nueva aventura, en donde nos vamos a divertir como niños en este paraíso oculto ¿Qué onda banda? Bienvenido en el capítulo más de Jalisco Desconocido El día de hoy nos encontramos en Matatlán, tenese al municipio de Zapotlanejo, Jalisco Y el día de ayer hice de esas invitaciones express para quien guste venir Solamente tres personas me contestaron que querían venir Una no llegó a la cita y dos sí llegaron Y pues andamos aquí, venimos a lo que se le conoce como La Llorona El nombre correcto de este lugar se llama Agua Caliente, los pobladores de aquí del lugar Lo conocen como Agua Caliente Ahorita me venía encontrando que ya los caminos ya tienen cerca y candados Esto se debe a que han venido varias personas y hay sembradíos de agave Y yo ya había visto hace como un año que había agaves tirados Se veía como que alguien pasó con una troca por encima de los agaves y los madrió Y pues ahorita es lo que estoy viendo, después de un año que ya hay varias cercas con candado Tienes que dejar el carro muy allá Y pues ya nos afectó, ahorita tuvimos que caminar más nosotros por culpa de estas personas que vienen a hacer desorden Les iba a mostrar un poco el camino, de cómo llegar Pero mejor me voy a evitar nuevamente esa situación Porque no quisiera que vengan personas a hacer desorden Entonces si por algo alguien quiere venir Que sean verdaderos exploradores, verdaderos senderistas Y pues que se pongan a investigar Si se pone a alguien a investigar en el pueblo Alguna persona amablemente les dirá cómo llegar O en su caso ellos mismos traerlos para acá Y también que estén enterados que hay personas que vinieron aquí Lo que sí les voy a decir son recomendaciones de lo que deben de traer Para poder disfrutar de este lugar Hay botas de basura acá arriba Nosotros traemos comida en la mochila Las mismas cosas con las que bajan ustedes Hay que subirlas Si pudieron bajar con ellas en la mochila También pueden subir y traer toda su basura Entonces pues sin más, continuamos Para los que no conozcan Matatlán es un pueblo muy cercano a Guadalajara Perteneciente al municipio de Zapotlanejo Cuenta con una población de 1.417 habitantes Y sus principales actividades son la agricultura y la ganadería En esta ocasión tocó visitar el Cañón de Matatlán Que está pegado a la barranca por el lado del Río Verde El lugar que vamos a visitar es conocido por los pobladores de Matatlán Como Agua Caliente Pero conocida con el nombre de La Llorona para todos los senderistas Ahora ustedes preguntarán ¿Por qué La Llorona? Pues hay dos versiones Uno es porque pareciese que este cañón En todo momento está llorando Y la otra Que para mí es la más acertada Es que todas las personas que van a este lugar Suben llorando por dificultad de la ruta ¿Ustedes? ¿Qué opinan? ¿Con cuál de las dos se quedan? La de las dos personas que se notaron Está nuestro compa Omar Y por acá el señor G El señor G tiene canal también de YouTube Por si le quieren echar ahí un vistazo a su contenido Entonces pues vamos a darle A ver Cómo nos va en el recorrido También viene conmigo mi ahijado José Pero José ya se bajó Él ya se quiere meter a nadar No sé ya desde qué hora se fue para allá Traigo mi estabilizador Bueno traía mi estabilizador Pero como les digo que tuvimos que caminar más Pues dejé el estabilizador allá Y prácticamente les voy a grabar con celular en mano Espero pues me puedan disculpar Los movimientos que tenga Pero voy a hacer lo mejor posible Porque salga unos videos chidos Miren ahorita ya de hecho active ya acá Reopción de super estable A ver cómo se mejoran las Las tomas Ahorita que bajemos La parte principal de El camino aquí de la Llorona Son escalones Así de De concreto No sé cuántos puedan ser Yo creo que quizás sean Alrededor de unos 400 Todo este cableado Que ustedes ven aquí Y ese tubo del agua De ahí donde vamos a ir A parte de abajo Bombean agua para el pueblo En la parte de arriba están las bombas Y por esos cables Bajan un carrito Que se llama malacate Lo utilizan más que nada Para bajar la herramienta Para unos cuartos de bomba Que hay acá abajo Ahorita se los voy a mostrar Porque bajar con la soldadora Y todas estas cosas de aquí Estaría muy difícil Este camino Está bueno Y ya solamente son Algunos pedazos con escalones Pero Allá abajo Ya tienes que Empezar a bajar con cuerdas Hace un año que vine Ya estaban Las personas de aquí De Matatlán Por cierto Saludos a Don Ismael Que es el encargado aquí De lo de Ahora sí De lo del agua De las bombas Y todo eso Estaban haciendo Escaleritas también Escaleritas de De metal Para que sea más cómodo Y poder bajar Todas las personas Que gusten de estas actividades La Llorona Yo creo que Es de las rutas senderistas Más bonitas que hay En Guadalajara Por mucho Más bonito Que la Barranca de Huentitán Pero más cansado todavía Y más peligroso Entonces pues Nada más Respeten Y si Traen comida Y todo Pues vuelvan a subir Su basurita No les cuesta nada Aquí en estas escaleras Hay que tener que Cuidado Personas que sean altas Se pueden golpear la cabeza Entonces hay que tener Cuidado en la parte de arriba Esta reta Ya la conocí Hace como Tres años Por mis amigos Senderistas Urban Hicking ZMG También les mando Unos saludotes Que tengo rato que No los veo Por ahí vienen Nuestros amigos Ya Bajando Miren lo que les decía Ya hay partes donde Hay escaloncitos Ya de metal Ahorita ando viendo Que ya se quedó El señor G Allá atrás Y apenas vamos En la bajada Ahí viene Son escaloncitos Los nuevos Y aquí terminan Ya no han hecho Más escalones Porque aquí es Como que el otro Cambio del malacate Hacen cuenta Que aquí Se desengancha De aquí Y se desengancha En el otro Y ya bajan Al cuarto de bombas Si tiene todo su chiste Amigos Esto de De los del agua Ya veo que ahí está Parchado Yo creo que si va a ocupar Soldadura Y ahí está la antena De Del internet Ya llegamos ahorita A mi parte preferida De El recorrido Que es este mirador Como pueden ver A José Que no le tiene miedo A nada Anda sentado Ahí en la orillita Pero aquí Es una caída Mortal Le da caso Que alguien Se quiera resbalar A ver ¿Cómo vienen? ¿Vientos o qué? Todo chido Sorprendido ¿Sorprendido? Sí Excelente Pues te va a sorprender Más abajo Llegamos aquí A una parte Que muchas personas Les da vértigo Y en ocasiones Deciden no pasar Para los que vieron Mi publicación Del Facebook Por cierto Les comento La página de Facebook Jalisco Esconocido Ya va a dejar De desaparecer Ya la voy a quitar Porque tuve unos problemas Ahí con el Facebook Ahí un suscriptor Me dijo Oye Luis Puedes hacer un servicio social De una persona Que está desaparecida Lo puse Yo por error No me fijé Que venía su IFE Ahí entre la publicación Que me mandaron Y me penalizaron Prácticamente Esa página Ya no sirve Este Ya estoy ahí Como catalogado Como página Mala Desde ese día Dejó de tener Suscriptores Ya nada Entonces decidí Crear una nueva Y ya pues La siguiente página Ahora sí Ya no Ya no voy a Subir servicios sociales Va a ser pues Ahora sí Pura información De la página Espero no se agüiten Pero eso sí Me afectó mucho El trabajo De todo un año Se perdió Por esa situación Y pues aquí está Este lugar Amigos Este lugar Un puente volado Otra cosa Que no les he comentado Todos los lugares Que ven en amarillo No pueden ir Dos personas a la vez Es por seguridad Pueden estar marcados En amarillo Como precaución Entonces es recomendable Pasar De una sola persona A la vez Entonces Ahora sí Dicho esto Pues que me pueda tirar Paro De suscribirse A la página Jalisco Desconocido Oficial Esa va a ser La página buena Del Facebook En la otra Ya teníamos 14 mil suscriptores Pero les digo Desde hace un mes Dos meses Que pasó ese detalle Ya no había crecido nada De hecho tuve un video Con 500 mil vistas Que esa me tenía que haber traído De perdida 5 mil seguidores más Pues no No los hubo Entonces Pues por la situación Decido cerrar la página Y abrir una nueva Aquí les voy a dejar El enlace Más bien La bandita Donde Pues si me gusta Tirar el paro Y seguirme De hecho este lugar Por ejemplo Ahorita yo estoy viniendo Creo que hoy es 18 de febrero Este video Posiblemente Lo suba 5 días después Pero tengo videos Que hasta 2 meses Atrás los he grabado Pero yo empiezo A subir todos los días Fotografías Del lugar donde estuve Entonces Pues esa es la ventaja De poderme seguir en Facebook Además que las dinámicas Por las que se enteraron Ahorita nuestros amigos Fue por Facebook Si ustedes me siguen Solamente en YouTube Y quieren venir A un recorrido de estos Pues no Nunca se van a enterar Porque todas esas dinámicas Son solamente Mediante el Facebook Ahí viene José José ya se sabe La regla de Solamente una persona Cruzar Las personas del agua Tienen cámaras también Por la gente Que viene aquí Desmadrosa A dañar las bombas Ellos tienen cámara Para controlar Todo esto O sea Ahí está Wi-Fi Pero pues ese Wi-Fi Solamente es para ellos Ya aquí Otra cosa que les quiero recomendar Ya aquí ya no hay señal De celular Entonces ya Pues tienen que saber Que todo el tiempo Que estén aquí abajo Van a estar incomunicados Con sus familiares Ahorita voy a dejar De grabar con el celular Y voy a utilizar La GoPro en la cabeza Espero no les mareen Mucho esas tomas En este capítulo Será una ruta senderista Con un pequeño toque De rapel Escalada Y va dirigido A las personas Que gusten de disfrutar El senderismo Y cuidar el medio ambiente Vamos Continuamos con esta aventura Hasta ahí me dolió Pues ahí va amigos Ahora sí No sé cómo se vaya A escuchar el audio Acá arriba En la cámara Pero aquí tenemos Que ir con las manos Totalmente libres Para que vean Ustedes ahorita Cómo tenemos que bajar ahí Son aquí En cada balcón Para que tú puedas Bajar al siguiente Yo tengo que llegar Al siguiente balcón Y así ir bajando Hay una persona Que se llama Elodia Que cuando viene aquí Siempre dice Señor bendice A la persona Que hizo Estas escaleras Para que no nos vaya A pasar nada Pues ahorita Ya después de dos Tres años Que hemos estado viniendo Siguen igual de buenas Pero he visto Que ya le están poniendo Cuerdas No sé si Se sientan las personas Más seguras Agarrando estas cuerdas Que acá Estos tenis Que compré Son unos tenis Pirma Que según eso Son acá Como para Con agarre Y la chingada Pero la neta Salían bien malos Ahorita por ejemplo Está un poquito mojado Mis tenis Y se están resbalando O sea Los pasos Tienen que ser bien seguros Que queden exactamente Hasta la mitad De Del pie Porque si Lo pusiera así Nada más en la orillita No Se resbalarían También resbalosos Y les digo Que según eso Son especiales Para Este tipo de cosas No hay como los Salomon Para venir Quise comprar Unas botas Pero Me arrepentí Salían Cuatro mil Cuatrocientos pesos Voy a esperar Que salga Alguna oferta Y ya si las puedo Conseguir en Tres mil bolas Pues mejor Ahorita que llegue Allá abajo Les muestro Como vienen Nuestros amigos Allá arriba Pues más De una vez aquí Ahí viene Omar Ahí viene el señor G Todo esto de trayecto Tiene que ser ya Con las dos manos Desocupadas Porque de aquí Vamos a tener que Empezar a agarrar Con pura soga Siempre cuando Ustedes vengan O vayan a utilizar Un tipo de soga Traten de echarle Una pequeña revisada Que de perdida Donde se van a ir Sujetando Este En buenas condiciones Esta primera soga Se siente En buenas condiciones Listo Ya puedo agarrar La otra Pero la subida Les voy a grabar Una ruta alternativa Si no se quieren Venir aquí Por las cuerdas Por donde Pudieran venir Pero eso Lo vamos a hacer De subida No lo vamos a hacer Ahorita en la bajada Esta soga Se siente De mejor calidad Que todas Nada más que Ahí donde se acuesta Ya está La está cortando Un poco Pero Es poco el corte Entonces todavía Está Muy segura Listo Pues ya Acabamos de soltar La La última cuerda Veo que José Se fue para allá Creo que le va a rodear Por este pedazo Ahorita José Tomó un atajo Porque José Lo que quiere Es ya meterse a bañar Aquí es donde Empieza a haber Ya más agua Les digo que Si no traen Unos tenis Con buena suela Si seguro Se van a llevar Varios Pero varios Raspones En esta ruta Y no se lo estoy Diciendo de broma Ahorita es más Creo que hasta Yo me puedo caer Miren Es lo que les digo Ya aquí Una persona vino A tomar cerveza Y vino Es de toson base O sea Que les gusta Que se lo pongan En la bolsa Del pantalón Aplastado Llevar No sé 30 gramos Ahí de aluminio Por eso Se cierran las puertas Por gente Tan cochina Que no sabe Del Medio ambiente Porque es más Cochina Creo que les queda Corto Lo correcto Esas personas Son personas puercas Sin educación Que nada más Vienen a A contaminar Y va a haber Otra gente Que me va a decir Oye Luis Pero pues tú Estás Alentando Que las gentes Vienen Porque lo estás grabando Pues sí Eso va a decir Otro tipo de gente Pero qué va a decir Otro tipo de personas Que hagan senderismo Como yo Que se la pasen Todo el tiempo Nada más yendo A la barranca Porque no conocen Que hay otros lugares Pues aquí Con estos videos Saben que existe Un lugar en Matatlán Sin embargo No le estoy diciendo Exactamente Dónde es Porque en verdad Quiera Quiera venir Va a investigar Va a investigar Va a preguntar Y va a hacer Todo lo posible Por llegar A este lugar De esa manera Yo voy a tratar De protegerlo De no decir La ubicación Y para las personas En verdad Interesadas Pues van a hacer Lo posible Por venir Y yo creo Que van a ser Personas Tanto como yo Que repiten Que cuiden los lugares Que les guste Cuidar los lugares Ya casi llegamos Al rappel Tengo un rato Que no hago rappel A puño limpio Y hoy se me olvidaron Los guantes A ver Cómo me va Para mi gusto Eh bueno Podría ser aquí El tramo más peligroso Por la caída Pero es que también Abajo puede ser Una caída Quizás no tan fuerte Pero una caída Más larga Y hay más riesgo De una caída Ahí abajo Porque ya está mojada Las paredes Hay cuando aquí es piedra Y está totalmente mojado Entonces un resbalón Y que te sueltes De la cuerda Vámonos Ya no la cuentas Y aquí Está seco Está todo Pero Si no tienes Ahora es como que Muy buen agarre Y por algo Que falle la cuerda O el árbol Donde está agarrada La cuerda Pues también Te puedes accidentar Miren La otra manera Es por acá Está ese caminito Si es por ahí Enrodeas Y sales ahí Luego Nada más rodeas Como este cerrito Pero esa parte de ahí Es como la vende inclinada Así tienes que bajar Tienes que ir agarrando Los arbustos Y si está un poquito Más peligrosa Esa la voy a hacer A la subida Miren Ya veo que hay hasta Letreros de prohibido pasar Yo creo que alguien Ya se accidentó Yo creo que ya Hay accidentes aquí Y a lo mejor Ya lo prohibieron Vamos a ver A nosotros Cómo nos va Aquí viene el grupo A ver Cómo les va A ellos Ahí estamos viendo La cuerda Está agarrado Desde aquel árbol Y ya no hay Más cosas Más árboles Antes aquí había un tronco Que era con doble nudo Y ahí lo sostenía O sea Había doble anclaje Ahora solamente hay uno Aquel árbol De allá Que las raíces Ya están expuestas Entonces Sí puede ser Un tanto peligroso El poder tratar De bajar por aquí Que nos vengamos Con todo Y el árbol Antes les digo Aquí ustedes ven Ah miren Pues ahí está Este palo Que era el siguiente Que estaba amarrado Y ya está Aguas 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 ¿Estás bien? Sí Todo bien Este palo Ya está suelto Y pues No sé Déjenme darle unos calones A la cuerda Se siente Se siente Se siente bien No veo Que el árbol Se mueva A poquito Entonces Pues nos vamos A arriesgar Y esa es la Caída amigos Si se caen El detalle Es que abajo Hay mucha piedra suelta Y es grande Si te Quebras mínimo Una Vértebra De la espalda ¿Dónde? La maceta También Entonces Pues vamos Para abajo Yo no soy experto En escalada Ni nada amigos Entonces no les puedo Aconsejar De cómo bajar Lo único que les puedo Decir es que Si van a hacer esto Deben de estar Bien seguros Que lo van a hacer Porque si no están Seguros Les va a agarrar El miedo Aquí en medio Y ahora si Ni quien nos ayude Hay como unos Pequeños Pedacitos Donde ustedes Pueden ver Que puedes ir Apoyando los pies Pero ya a partir De la mitad Ya no hay Entonces aquí Como que vienen Seguros No si puedo Que chido Pero ya abajo Ya no hay Donde apoyarlos Ya de hecho Aquí ya llegué Donde ya No hay donde Apoyar el pie Hay que tratar De echar el peso Para atrás Y agarrarse De estas especies Como que nudos Eso les va a hacer Que Como que se sostengan Un poquillo Ya llegué Ahora si El que sigue Y aquí están Las piedras Imagínense Esta es la Primer piedra Que nos espera Esta de aquí Imagínense Desde allá De espaldas De la cabeza Aquí Ya no la cuentas Ahí viene Nuestro amigo Mar Veo que trae Unos tenis Muy lisos A ver Como le va Ahí va Vaya ya Dudó Y se fue a un lado Pero la libró Ahora quién va Al señor Gio José Quien dicen Hagan sus opuestas Creo que los dos Tienen miedo Es que no vi Tutorial Ha 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 Aguas, 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 aguas. La primera vez se siente como que de nervio, amigos. Ya después ya, como se ve, lo bajas más rápido. Es más, ahorita van a ver a José. José parece como un conejillo por aquí. Igual, ya vio que bajaron los demás, pero él checa su soga. José antes iba conmigo a todos los lugares, pero entró a trabajar y ya, me dejó de seguir. Es más, ni siquiera está pisando en los hoyos. Digo que José ya es todo un experto en esto. Ha estado José como máster. Nos vamos por abajo, amigos, y aquí hay que seguir este lecho de río, que solamente es temporal de lluvias. Y ya va a haber otras sogas y ya pues ahorita les vuelvo a mostrar allá de qué lado. Ahí vienen nuestros amigos. Están viendo la manera de cómo bajar. Creo que se lo están ingeniando para bajar por otro lado, no sé. Bueno, por allá el señor G decidió bajar por un lugar menos húmedo. Pero lo que no vio es que hay mucho musgo y se puede patinar. Miren, aquí hay que volver, ya les dije. Ahí estuvo el patinón. Pues ya amigos, ya estamos llegando aquí ya casi en la última parte de la Llorona. No sé si alcanzan a ver allá enfrente. Ya cómo está el agua de cristalina. Y aquí ya viene José, el señor G. Por ahí viene Omar. Ya llevamos los tenis ya todos mojados. Ya es que por donde pises, pues todo el rato hay agua escurriendo. Pero yo ya me quiero aventar de ese tobogán natural que está ahí y darle unos tragos al agua cristalina. Ahorita que ya no hay nadie. Bueno, es temprano. No ha llegado nadie hasta ahorita. Viene por allá un mar. El señor G anda tomando fotos ahí en ese como que mirador. Ahorita estoy viendo que tiene como que varios días que no viene nadie por aquí porque el agua está cero revolcada. Allá arriba se ve muy chido, pero ya cuando suba allá arriba ya no voy a volver a bajar para acá. Entonces ahorita que traigo tenis, me voy a dar ahí para que vean ahí como ese caminito con lianas, creo que se llama. Para que vean qué clase de paisaje. Ahí mide como dos metros de profundidad. Y del otro hay una cascadita. Ese es el máximo que les recomiendo para que vengan. Para abajo hay cascadas y quizás más profundas. Pero para que pasen un momento agradable, sin gente. Porque si el camino ya por acá es riesgoso, por allá es más riesgoso todavía. Entonces si quieren que sea su primera vez, vengan solamente hasta aquí. Y ya si después quieren venir, se sienten con más confianza, pues vengan para allá. Pero recuerden de no cruzar nunca el río. Entonces vamos a conocer ese pasito de ahí y la cascadita. Y ahorita nos regresamos acá a divertirnos un rato. Yo muchas veces de las veces, muchas de las veces amigos no entiendo por qué tenemos que ir a gastar nuestro dinero a otros estados cuando tenemos tanto por conocer aquí en Jalisco. Les aseguro que la mayoría de personas que puedan ver este video no lo conocían. Y los que lo conocen, la mayoría fue porque me siguen desde hace tiempo. Y ya saben que aquí he grabado. Bueno, fue uno de mis primeros lugares que hice video. Y pues creo que este lugar que me ayudó a que mucha gente me conociera. Se merece que ahora sí ya venga con una mejor cámara. A mostrarles para que todos conozcan este lugar llamado por los pobladores de Matatlán como agua caliente. Nombrado por todos los senderistas como la ruta de La Llorona. Otros dicen que el nombre de La Llorona aparte es no por tanta agua que escurre, sino porque toda la gente sube llorando. Y yo creo, más en esa segunda opción, que la primera nada más. Ahorita alcanzo a apreciar a diferentes de... Porque el video solamente con este va a ser el segundo o tercero que les he hecho. Pero yo aquí prácticamente antes venía acá a fin de semana. Y ahorita alcanzo a apreciar que hay cierta espumita en la parte de arriba. No sé si ya puede haber un poco de contaminación por ahí arriba. Que ya están mezclándole algo de agua negra. O no sé, ahorita lo voy a comprobar. Con los pescaditos que debe haber allá en el estanque de arriba. Hay gente aquí, pues, ricos. Y en otra persona, puerca. Que ya dejó su botella de cielo ahí, la neta. Híjoles, esos cuates. No, yo no sé por qué existen. Pero bueno. Ahí está la laza cascadita. Antes yo brincaba de aquí hasta allá. De hecho, Silent GDL tiene un video donde me viento el salto de esto allá. Ya me siento ya viejo. Creo que yo ya no puedo... Cruzar. Ahorita... Si no fuera por esa botella y le echaba a mi mochila para subir algo de basura. Se ve relativamente limpio comparado con algunas otras veces. No ha venido mucha gente a tirar tanta basura. Pero pues, si hay algún otro puerquito que viene por ahí. Pero, este... Pues creo que está en buenas condiciones la Llorona. Creo que ahora nos vamos a divertir un poco. Ahorita estoy solo. No vienen Omar y el señor G. Pero, depende... Depende como yo los viera en la bajada. Era como el tiempo que me iba a tomar para subir. Pero creo en lo personal. Ojalá y me equivoque cuando suba. Este... Me caen la boca y lleguen primero que yo. Pero creo que sí les va a costar un poco el subir. Entonces, yo tengo que estar a la una más tarde de arriba. Entonces, solamente son ahorita ya las 10 de la mañana. Vamos a durar una hora aquí abajo. Y una hora de... No, y dos horas de subida para estar a la una de la tarde allá arriba. Entonces. Pues nada. Ya vamos a mostrarles el área por la que todos venimos acá. Y sobre todo este tobogán. Donde te puedes aventar y darte un chapuzón como niño chiquito. Ahora aquí de dos. Brincar para allá. ¿Pero se hace coger por las piedras? ¿O por el tronco? ¿Ustedes qué harían? Yo creo que yo brincaría para allá. O aquí. Pero ya la inclinación está así. La otra es que brinqué. Sentí un golpe en la espalda. Y acá está más parejito. Todo este tramo lo voy a grabar sin hablar. Para que ustedes luchen el sonido. Espero se alcance. Prefiero un poquito de este lugar. Bienvenidos a la llorona. Pues ahí está amigos. Llegamos por fin a la zona prometida. Este paraíso oculto aquí en Matatlan, Jalisco. Es un lugar de agua limpia. Tanto que se puede tomar. Tengo ahorita unas pequeñas dudas. Porque en algunos lugares existe una especie de espuma. Pero sin embargo las cascadas que vienen de allá. Esas sí están naciendo el agua. Aquí cerquitas. Y esas sí la puedes tomar. La de acá. Donde nace el agua. Pues queda yo creo como unos 15 minutos caminando. Y son varias cascaditas. Pero por ahí arriba debe estar algo. Pasando algo que está generando esa especie de contaminación. Normalmente aquí debe haber muchos pescaditos. Hay personas que pagan. Hay terapias porque los pescaditos vayan. Te quiten piel muerta o cosas así. Suciedad también. Y pues aquí ahorita los pescaditos van a hacer esa función. Vamos a estar alrededor de una hora. Y pues nada. Espero les esté gustando este video. Ahorita. Aquí estoy pisando todavía. Esta se supone es la zona más honda. Aquí. De medir que les gusta. Unos 1,5 más o menos. Miro unos 78. Vamos a ver. Todavía acá está más hondo. Ay güey. Aquí ya prácticamente ya casi me alcanzo. Este espacio. Cuando llueve. En el tiempo de lluvia. Baja tanta agua. Que se vuelve como de 30 centímetros de alto. Y los mismos pobladores de aquí de Matatlán. Vienen y limpian para que se vuelva a hacer esta pilita. Cuando empieza el tiempo de lluvia. Aquí se limpia. Más o menos como hasta enero. Ahorita cuando estoy grabando este video es febrero. Y pues ya está otra vez chido para que los todos puedan venir a disfrutar de este lugar. Ahorita los voy a llevar a una resbaladilla natural. Yo creo que es de lo más divertido de este recorrido. Pues qué tal amigos. Se sintió extremo. Tenía rato que no aventaba. Y allá veo que no. No se quieren animar a aventarse. Pues nadie se animó a aventarse. Fui el único. Y les decía que esta agua se puede tomar. Esta de aquí está calientita. No va a tomar de esa. Pero esta otra agua de acá es fría. De aquí sí le voy a aventar un trago. Para que vean que es agua totalmente bebible. Está súper helada el agua de aquí. Muy bien. Mejor que el agua de garrafón. Y esta agua de aquí también se toma. Pero esta está bien calientita. Súper calientita. Pues ya ahorita para salirme me tengo que salir por ahí. Y comenzar a subir por allá. Porque José y Omar no se animaron a aventarse. Pues ya ahorita me volví a subir. Porque voy a poner la muestra. Y a ver si ahora sí se animan. Ya. Ahí van. No, por allá no. Ahí está su taller. Me voy a quitar mejor la cámara de la cabeza. Porque ahorita se me soltó. Tiene que ser aquí güey. Como si vieras una línea recta aquí. Así. No te vas a ir ni así. Trata de irse sentado. No acostado. Ahí va, eh. Ay, tal, tal, tal. Ay, tal, tal. se va a animar es como si hicieramos una línea recta porque la gente quiere agarrar las curvas y es cuando se empiezan a caer entonces es una línea recta si cuesta trabajo la primera vez la primera vez yo también batallé mucho y sobre todo porque no sabes que te vas a encontrar aquí abajo pero si está hondo pues no se van a golpear con nada la bronca es aventarte que caigas hacia acá y te golpeas en la roca pero si hace una línea recta imaginaria si me lo nunca se va a ir ¡no! a ver el señor que aquí ahí vienes yorje una línea recta imagínate una línea recta no para acá ahí no un poquito para acá pero los pies para acá los pies los pies un poquito para acá los pies ahí sentado sin miedo sin miedo sin miedo si no te vas a ladear ¿qué tal? no te vuelvo a aventar ¿qué? ¿te vuelvo a aventar? ¿a un perro? ¿a un perro de acá sí? ¿qué? ¡ya vayan a tomar! con el perro de acá los pies el señor ya sé que se vuelve a aventar es que les digo nada más da miedo la primera vez pero la neta se siente bien chido mejor que un tobogán de balneario ahí mero, así mero, así sin miedo sin miedo, manos arriba ya ¿qué tal? ¿qué tal? pues ahí les va, les dije que ya no iba a subir yo por ahí voy a subir por este camino, no sé qué tan peligroso esté pero para que se den una idea de cuando vengan, si quieren bajar o subir por aquí esta es otra opción, para mí lo personal es más peligroso hacer esto mami bien, les digo que no es broma, está bien empinado y no hay ramas de dónde agarrarte y la tierra pura tierra suelta y ahorita más o menos ya en esta parte ya llegamos como una cuarta de lo que hay que subir hemos parado una vez a descansar y nos empezamos a subir como 11.5 yo calculé dos horas en la subida vamos a ver cuánto hacemos en realidad mira amigos, esas son las escaleras y les dije que ahorita tampoco voy a subir acá nos vamos a ir por esta orilla de acá es puro caminito así por la orilla del acantilado y ya ahorita que llegue a la zona interesante les empiezo a grabar un poquillo pues bien amigos, ya vamos a llegar aquí ya se empieza a escuchar el motor de las bombas ya vamos por un lugar donde ya no ya no había caminito empiezas a subir por esta especie como de cascada seca y vamos a salir exactamente atrás de las bombas donde el otro estaba en las escaleras por abajo este lugar es quizás un poco más cansado pero es más seguro por aquí pueden bajar por aquí pueden subir con su debido cuidado porque no hay muchas hogas de donde agarrarse pero de todas formas hay mucha piedra mucha piedra donde pueden apoyar sus pies y sus manos por ejemplo miren aquí este hoyo que está aquí es de víbora ten cuidado puede salir una víbora por ahí es mejor ni siquiera meter el pie porque de repente saca la cabeza y nos va a poder morder pues listo ya acabamos de subir el primero que llegó fue José José hizo como una hora 20 yo hice una hora 25 después llegó el señor G con una hora 30 y después llegó nuestro amigo Omar que se aventó una hora 40 de todo modo yo les había comentado en el video que yo les calculaba 2 horas y si subieron antes de lo previsto pero el señor que dije creo que le costó un poquito más no que diga Omar fue el que le costó un poco más de trabajo de ahí lo vi no sé si les quiero contar pero yo lo vi que andaba cantando Oaxaca ¿cómo te fue Omar? pues bien nada más que si está un poquito de picada y eso es lo que nos gustó un poquito trabajo con el sol pero la experiencia agradable todo muy padre es una invitación ¿volverías a venir o no? claro que sí seguro lo invitas con muchísimo gusto seguro sí 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 ya lo oyeron y tú señor y tú señor G que tal todo chido buena experiencia siempre es bueno hacer ejercicio ¿te costó o no te costó? me costó no sabía que todavía tenía cartílago pues ya ven amigos les digo y seguido se lo repito no es mala onda porque ciertamente hoy me vi hasta en cierto grado especial porque les puse que tengan carros y eso mucha gente pensó que era porque querían que yo yo los trajera pero recuerden que ya vendí el platina y el platina sí estaba adaptado para estos terrenos y ahorita el carrito que compré pues no entonces si ya le meto más peso al carro va a venir pegando si de por sí pegó en algunos lugares que nada más vengo con José imagínense ya venir todos aquí arriba entonces pues por eso me puse ahora medio moñudo con con las cosas que puse para que vinieran pero pues lo bueno que se armó y pues nada espero les haya gustado mucho este capítulo déjense venir para Matatlán estén bien pasen buena tarde adiós chau 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 Gracias por ver el video.